Y ahora, debajo de la higuera, un momento para alimentar tu alma, con el pastor Elías Santana. Dios te bendiga y te guarde. Este mundo está lleno de países que sólo confían en sí mismos, que sólo se aman a sí mismos. Y a sí mismo hay familias que sólo se aman a sí mismos. Y a sí mismo hay personas que sólo piensan en sí mismos y en nadie más. No tienen tiempo para nadie más. No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para pensar en nadie más que en sí mismos. Y su pensamiento es simple. Yo y nadie más. Yo y no más. Mi amigo, ese es un pensamiento completamente diabólico, completamente egoísta. No vinimos a este mundo, ni fuimos creados para solamente pensar en nosotros. Tenemos que pensar en los demás. Ese es el triste mensaje que presenta el libro de Habacuc, en el capítulo, el libro de Sofonías, en el capítulo 2. Libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 15, donde dice, Esta es la ciudad alegre, que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo puedes, mi amigo, decir tú y nadie más? ¿Cómo puedes creerte que solamente tú, que solamente tú eres el único ser que vives en esta tierra? No, mi hermano. Hay millones de seres humanos al igual que tú, con necesidades al igual que tú. No puedes solamente pensar en ti, hermano mío. Tienes que pensar también en aquellos que necesitan, en aquellos que tienen hambre, en aquellos que tienen sed, en aquellos que necesitan ropa, en aquellos que necesitan ayuda, en aquellos que están pasando necesidad, hambre. Hoy es el tiempo de no decir ya más, yo y no más. Di, los demás y yo. Ese es el pensamiento. Todos los demás y yo necesitamos, pero no tú solo, mi hermano. Hay millones y millones de seres humanos que están mucho peor que tú. Piensa un poquito en ellos. Si no puedes alimentarse en bocas, como dijo alguien, alimenta una. Si no puedes ayudar a 100 personas, ayuda a una. Y poco a poco, haremos de este mundo, un mundo mejor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y jamás vuelvas a decir, Yo y no más. No... No. 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 Gracias.